Sí, en todos los eventos que hemos estado, ya son muchos, lo único que he escuchado es que la gente se pone de pie y dice Don Hipólito vamos con usted, vamos con el pez. Y me siento orgulloso, me siento tranquilo y yo sé que todo va a estar bien para los mexicanos. ¿Qué encuentra en común con esta iniciativa ciudadana Podemos? Pues que buscamos lo mismo, el bien común, que no estamos buscando algo personal, hablando económicamente, que queremos servir a los demás. Es exactamente lo que veo en ellos, que alcemos la voz, que luchemos unidos, que tenemos que cambiar de personas que nos representen en el gobierno porque realmente los que han estado gobernando por muchos años nos han defraudado, nos tienen muy mal, mucho desempleo, mucha violencia, que ya no crean en los políticos que han estado por mucho tiempo, que sabemos que es una farsa, que solamente nos han engañado a los mexicanos. ¿Qué lo motivó a usted a cambiar las armas de fuego por las armas políticas? El mismo interés, en luchar por los demás. Cuando tomamos las armas, pues estábamos olvidados por las autoridades, por los gobiernos. Y ahora, pues es lo mismo. Estamos muy mal en todo aquí en el Estado. Hay quienes empeñan en decir que estamos bien. Y la motivación es que, de haber cambiado ahora la vía política, pues es porque veo todo, todo lo mal que nos han tratado, personas que están en el gobierno, que la gente necesita a alguien genuino que nos represente. Y yo lo que busco es el bien para todos. Y yo lo que busco es el bien para todos.